Señor Damasio Silva, al entregar la copa al capitán del equipo José Rizo que recibe la copa, digo bien, ahí está el festejo. Salud campeón de Santa Rosa, profesorito. Sí, ahí está el título, la copa de campeón que se le entrega a la selección de Santa Rosa. Y ahora el cheque de forma simónica, por supuesto, de 10 millones de guaraníes a los campeones a Santa Rosa, 10 millones de guaraníes que se le entrega en la noche de hoy. Y con esto culmina este campeonato nacional Interliga a nivel departamental y a partir de ahora ya se piensa en la Interregional. Bien, estamos cerrando nuestro trabajo.